¿Si? ¿Cómo observas? Oye, Henry. ¿Si? Me di cuenta de una cosa. El tipejo de quien disparó fue vestido por una cosa. Eh, a ver. Es que el hijo de puta... Ajá. Ah, que está aquí. Se agachó, disparó... Y se fue por patas. Y no, subió aquí arriba y fue por todos los tejados, escapando. Por eso no lo podemos ver. Porque de estos edificios de aquí a la izquierda hasta delante hay todo el exceso del tejado. Si. Todo. Bueno, de hecho, desde algunos, si saltas bien, yo creo que llegas incluso... Claro, o sea, lo que puede haber hecho, ahora que lo pienso, es subirse a este, luego a este, luego a este y luego saltar a la calle por aquí. Claro, por eso, y pudo haber oído por la playa después. Eh. O incluso, si tenía barco, aprovechando que todo el mundo estaba ahí mirando qué coño pasa, se piró y ataba por culo. Eh... El tema es... ¿Te acuerdas cuando me pasó a mí algo similar cuando estábamos persiguiendo? Ajá. De la misma manera, el mismo método sopehandic. Sí. Usaba un lugar de punto ciego como ventaja para intentar asesinar a alguien. Ah. O hacer daño. Hizo lo mismo con la taberna. Usó un punto ciego, usó el factor de la noche como arma y lo usó en contra de todos. No, ya, 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 ya. Y había alguien con ropajes escuros y era ese supuesto caza de recompensas. Hmm. Porque no me fiaba de él, ya tenía un arma y todo, larga. Sí. Y claro, fue un fusil. No fue una revolver ni una pistola se motiva en el fusil. Ni mucho menos un rifle de repetido. No. Lado más. Lado más. Porque hicimos una recreación de armas y nos dio positivo de que fue un fusil. Ah. Y iban por encima balas de alta velocidad. Joder. Hijo de puta. Te apuntaba la cabeza también, eh. Sí, sí, sí. Un tiro y fuera. Es el mismo hijo de puta. Menos mal que salió de esa, pero... No, pero esta vez vamos a estar preparados. Esta vez, yo cuando no estoy en servicio voy a estar por los tejados. Que es donde lo puedo ver venir. Vale. Sí, sí, sí. No hay problema. Porque siendo 6 va a ser muy fácil verme. Je. Pero siendo 6 también por medio de la calle lo puedo controlar, eh. Que siempre ataca alrededor de la taberna. Sorpréndete. Siempre cerca de... Una enemistad con los Bacardi, quizá. O los Bacardi o los Serif. Pero, ¿no te huele un poco extraño a que justamente atacan a un Serif y más tarde alguien dentro del local? A ver. Mal suena. ¿Puedo hacer una reprimianda por el tema de los Serif y los Bacardi? ¿No te suena? Sí. Rechuches. No preguntéis. ¿Quién no te dice que está buscando la atención de una cierta persona? ¿Quién está relacionado con los Bacardi y los Serif? Sí. Creo que ya sabes muy bien cuál es la respuesta. Sí. Entonces, ¿crees que tiene que ver con la Marshal? Ajá. Tal vez no quieren que estén los dos juntitos. O es una amenaza directamente. Porque no recordemos que hubo ya hace tiempo otras amenazas a la taberra más de una vez de distintas personas. Así que tampoco no lo descarto. Pero de momento quiero confirmar dudas antes que ya concluir algo. Prefiero tener más pruebas, pero no quiero que nadie salga herido esta vez. Vía, controla tu caballo que me ha mordido. Cuidado. Entiendo. Pero bueno. Vale, no vamos a perder el tiempo que hay que ir a esa calle. Sí, 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 sí. Qué hijo de puta, es que no se ve. No, pero es un muy buen callejón, la verdad. Para que nadie vea nada. Y es precioso, la verdad. Vale. Como una dama tan preciosa por aquí, tan sola. Ah, pues nada, aquí ya están observando a ver qué hacen. Y escuchan los chirme. Ah, bueno ¿Y qué hace un caballero? ¿Está por aquí tan solo? ¿Sin acompañar? ¿Quién sabe si podrían asesorarle? Está ahora unos días así Justamente vine con esta bella drama A ver si había encontrado algo de compañía Está un poco tocado de la salud Sí ¿Y cree que puede hacerle buena compañía? Sí, 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 ahí es Hasta que el cuerpo no se habitúe Sí Me gusta la doma Sí, sí, estoy Estoy ayudándoles de momento A ver si me pueden coger Con la dueña del caballo este Sí Exacto, con nosotros Me va con la verita Es que está investigando el tema de... Como venga me voy a reír Tiene toda la pinta, sí Tiene toda la pinta, la verdad Sí, sí, sí La verdad, me gusta Creo que huele a que va a subir, sí Huele a que no me fío yo Huele a vera, eh Huele a sujeta, vela Sí, sí, sí Me muerde, que me muerde Ah, no, no Pues entonces lo que... Se mete en la... Pues entonces lo que te estaba diciendo Es que está investigando lo de... Lo que pasa en la taberna y tal Cuando tengamos un poco de tiempo Y así se relaje el día A lo mejor esta noche Tendríamos que conseguir Varios kentakis Ir a domar kentakis Al menos que tú y yo Tengamos entre los dos Marrones Sí, por eso No chillen, chicos Ya, ya lo hice Creo que me he sofocado un poquito ¿Has pensado a Mosho, creo yo, eh? Sí, sí, sí Creo que las neuronas se me fueron Sí, un poquito mariadita y tal Pero... Muchas gracias No, no Ya comí, ya comí Y bebí No pensé eso Eso que te llevas Sí, mujer, por Dios Ya le digo Usted viene hoy Pa' todos, eh Ah, sorry Terrible Espera Que levante la mano Que no ha recibido Sí, sí Yo... Yo creo que no todavía Yo todavía no Y no quiero, gracias Sorry No, sigo escuchando la escalera Espera, dale Dale lavar la cara Es que voy a tardar mucho Si lavar la cara No, no, no No, no No son las únicas Que escuchan las escaleras Que se Ah, pues yo Sí Madre mía ¿Para que se vaya? Tranquilito Pues cuando venga tu hermano Vamos a casar cocodrilos Y ya os lo digo Perfecto Si quieren venir Vamos con el carruaje De la siguiente parte A ver si quiere ver Por su café Vale Ya que estoy aquí Voy a modificar mi escopeta Que no la he modificado todavía Ahora Vale, vale Uy, que nochecita que hace Sí, últimamente Mucha niebla Sí O es niebla O es aquella tormenta En Valentine Que te entra el agua Por la ventana Puede ser Eh, señorita Harper ¿Qué tiene hoy preparado en... En la taberra? Pues tenemos... Guisado de carne Tru... Trufa... Trufa... Trucha Suito Tenemos... Sopa de pescado No, no, no podría ser Tenemos... Ah, bueno Es que es tan buena compañía Pues sí, eso No, arriba no Te ha costado, ¿no? Ahí ha durado nada Ah, también yo ¿Qué pasó? Nada, que pensaba que no me había sido Estoy... Estoy literalmente detrás tuya O sea Si giras Mientras te estoy mirando No sé cómo quieres que no te vea Uy, no, no La perdí ¿Dónde está? ¿Qué? Me ha dado de repente por mirar el mapa Cangrecito Ah, ah Pero Al final te la llevas Ajá 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 Ya, claro, claro Pero ladrador poco mordido Rubro, ¿sabes? O sea No me quiero meter Solamente digo mi opinión Claro, claro Pero 230 por personalizar solamente Me parece un poco caro Sí, la verdad Porque creo que La personalización más cara Que he llegado a ser Ha sido de Creo que 150 Un poquito más abajo Pero ¿Qué tal? ¿Y eso full? Yo creo que Están pudiendo ganar aproximadamente 100 dólares También Que ganen todo lo que quieran La verdad Porque es su rubro Pero yo lo que digo es Fomentar un poco Para darle un poco más a los mineros Para fomentar el trabajo ¿Sabes? ¿De qué estáis hablando? Hombre Que he ido a personalizar un arma Y me ha salido 230 La personalización ¿Y eso? No sé Me han dicho La señora de aquí Que es el precio establecido Pero si bajaron el precio Ya haré esta Eso yo le he dicho Yo le he dicho Me parece Bien Que No, no, no Pero que Que bajaron el precio Literalmente Que Hombre A mí me ha cobrado 230 Ayer Hostia de puto Tú tienes mucho de dinero Por una personalización Y 110 por el arma Aparte Pagó 300 tanto ¿A ver si he escuchado a las viejas? ¿Qué? ¿De que No le he escuchado? Sí, sí ¿De que se abre Que embalanza En que quitan Si inauguran esta noche Oh, mira que bueno Bueno En tal caso Henry Que a mí Sí La verdad que cobran Lo que quieran cobrar Pero a mí lo que me gustaría Es que a los mineros Le den por lo menos Esta de vieja Nara de específica ¿A ver? Por lo menos Al minero Pagarle un poco más Tampoco soy minero Y no me importa Bueno Es mi trabajo de sindicalista Y de guardaespaldas También le paga un poco de más Pero no me importa un carajo Guardaespaldas Pan y agua Sí Da gracias Da gracias Si te dicen Muchas gracias por tu servicio Claro Pero bueno Es eso Nada más Para fomentarnos A lo mejor El señor Romins Quiere, no sé Dedicarse a la minería Pues bueno Que gane bien Cuando a ti te pidan dinero Por haber tomado algo Conta a ti ¿Crees en Dios? Pues que él te lo pague Y ahí te vas Yo le pague Me voy a comprar uno de armas Que ahora se va a necesitar Minero Mina y hierro En este condado Porque bueno Ahora con ese aviso Que hemos escuchado De los niños Sí, sí Otra minería más De hecho A lo mejor A lo mejor Aprovecho Esta noche Para conocer A la persona Concretamente Porque Vendrá bien Vendrá muy bien A mí no me da A ver quién puede ser Sí, no La verdad es que se nos está juntando En Valentin Una gente muy curiosa Los gitanos ¿Pues lo conoces a ustedes El almero? Eh, pues no sé Ni idea Yo, yo es que no No sé Quién Hola ¿Sabes? O sea, yo Yo sé Yo sé que literalmente Habían como cuatro personas Diciendo Sí, sí Yo lo compro Y nunca lo hacían Con lo cual ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? Que creo que esos Españoles La han comprado Que ya lo han hecho Me refiero Ah, no Ya, ya, ya Pero ¿Quién de las cuatro personas? ¿Quién de las cuatro? Uy Uy Que todavía recibo Ya verás Cuidado, cuidado Pues Bueno, sí Sí, sí Vamos a ¿Quieren ir allá? ¿O a conocer el hombre? ¿O? Yo creo que sería lo mejor Más que nada Para que no pase como aquí Y luego estar todos separados Cada uno por su lado Al final vamos a ser Los alcaldes de Valentine Vía Ya verás Alcalde voy a ser yo Con mi pueblo de barro No te metas Podemos compartir Sí, nada Vamos de toro para Valentine Tú, tú, tú Yo es responsabilidad Y no quiero Vamos a Valentine Vamos a conocer al armero ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? No es que enrique Pero Que estoy aquí al lado, eh Eh, ¿quién que vaya a Valentine? Tú eres, mira Eh, venga Compra, compra Que a Chilo le gusta Que compren, ah Sí, tienes en vista Quienes son Por si acaso ¿O te echo? ¿Qué hay dinero de entregar? Te echo No, mi caballo Me parece un pony Al lado de ustedes De hecho Esperarse un momento Que voy a aprovechar Para comprar estos Para dar cuenta Por favor Pues nos vemos luego Dale, hombre Cuídate Hasta ahora Dale Pues vamos de camino Pues Uy, uy, uy Venga Hasta luego Venga, hasta luego Lo sigo porque Sí Mi caballo ¿En serio Necesita de mapa Para de Valentine? Bien Lo estaba guardando bien Para que no se me moje Vaya adelante Que mi caballo Está triste Sí, no te preocupes Dios tiene que Le enseñar Ahora desde esta No, sí Yo me lo sé No te preocupes No me veo bien Pero ¿Para dónde va? Ah, bueno Claro Va a pillar el camino Corta Vamos a llegar al mismo sitio Y que parate Cuenta igual Pero bueno Va a cortar el camino Por aquí Pero No, ni siquiera Mira Claro Corre mi pony ¿No? ¿Qué te parece? ¿Tienes? Iba a decir algo, pero estaba jineteando a mi hija, no lo voy a decir. Sigue. Iba a decir, muchos caballos, pocos jinetean. Sí, sí, sí. ¿Pero qué ha pasado? Se cayó, se cayó. ¿Pero sin más? ¿No ha pasado nada? Se tropezó con una piedra ahí. Jajaja. 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 ¡Vamos! Ahora sí que vale cruzar el río, ¿no? Claro, ahora sí, ahora sí.